Ah, screw! Andamos en el low kick, yo hago que me de la gana Porque tu sabes yo ando en ganga Ustedes no se ven de na' Pero como la calle es peligrosa Prefiero no salir Pero yo no soy ningún vago ni na' Pero siempre yo sigo adelante Hey que onda chavalos como están? Y el día de hoy vamos a jugar Call of Duty Mobile Y esta vez en Frontline Crash Que solamente es una mapa donde hay una ciudad Donde hay carros chocados Entonces ya iba a terminar el video Y lo iba a editar Pero el problema es que tenía esa música alta Y pues yo no quiero que me marquen copyright Así que bueno chicos pues este Pues aquí pues Pues nada Este Pues nada Así que bueno vamos a empezar a jugar Tranquilamente Y pues vamos a grabar otra vez Porque no quiero grabar otra vez Pero otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Pero bueno Pues aquí esta no? El Call of Duty Mobile Así que bueno chicos Este Pues nada Vamos a darle con esta partida Porque Uff Esto si se va a poner bien bueno Así que bueno chicos Este Ya somos como casi Ya faltan casi Cuatro para Perdón por esa Tarea Pero Bueno Los queridos Ya faltan cuatro Para llegar a los Cuatrocientos suscriptores Así que Empiecen a suscribirse Dale like Y comenta Si suba unos juegos Como este Así que bueno Oh shoot Así que bueno Vamos a empezar con esta partida Con esta partida Eso que está súper bueno Y pues bueno Ay 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 Un cabrón Vamos por aquí Ahora si Oh Ya mató uno Ya mató Ya lo mató Ya lo mató Ok Es ok Ya lo mató Ya lo mató Oh esta arma Está bien chida Uy Saca disparos Saca disparos Ok 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 Oh Uff Dios mío Pero como 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 Pero bueno 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 Vamos para allá A ver Que onda Vamos aquí Oh Creo que hay un Uff Vamos para acá Ay Dios mío No 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 Se lo dije Se lo dije Que yo me iba a matar ¿Por qué? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Bueno Bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos a Que nos ganen Llevamos un 2-12 Y no un cabrón Y no otro Uff No 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 puede ser Me ha matado Me ha matado Varias veces Es que Es que Dio Es que No sé Si veis Pero bueno Vamos a Vamos a A A Guardar silencio Dios mío Porque me estoy Entreteniendo Pero lo bueno Que lo maté Y pues bueno Vamos a Este Ni siquiera Se movió ¿Por qué no te moviste Bro? Ah No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pum ¿A dónde vas Bro? Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí ¿Cuánto llevo? Ya llevo de 10 Vamos aquí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Este Ya vamos Avanzando Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos a subir acá arriba Porque creo que hay unos enemigos acá arriba Y no sé Si hay enemigos por acá Ah Aquí están Uf Amigo Oh Ya lo maté Ya lo maté Bueno Ya lo mató Ya lo mató Ahí Hay otro No 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 puede ser Vamos Oh Dios mío Pero qué súper Pro loco Qué súper pro Simón 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 Vamos dale Acá hay uno acá arriba Acá hay uno acá arriba Oh Dios mío No A ver Ah Ya tiene esa arma Mira Es que bueno Vamos a Echarnos por aquí Creo que acá hay unos enemigos Bueno Ya no lo alcancé Ya no lo alcancé Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ah mira Acá hay una bomba Acá hay una bomba Ah Me ha sacado la bomba No No me maté a mí mismo Me maté a mí mismo Qué tonto soy Me maté a mí mismo Es que mira Y hoy por acá Oh Pero déjame matar Pero déjame que no me mates Bueno Les quiero explicar Porque a ver si no me mata este cabrón Pero bueno Estaba aquí ¿no? Y pues bueno Pues lo que pasó Es que me maté yo solito No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero me maté un Me maté solito ¿ok? Ok Vamos a A ver Uh Cuidado con las No A esta máquina Que solamente quiere Matarnos No, 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 no No, 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 no Puede ser No No, 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 no No Esa máquina ¿Qué? ¿Por qué no pueden quitar esta máquina? No ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué no quieren quitar esa máquina? Pues esa máquina Me matan a todos Y a veces Y a veces Hacker No No Un robot No, 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 no Ah, Dios mío Este robot O sea ¿Qué? No puede ser O sea Un robot Un robot Un robot En serio Un robot Un maldito robot Que solamente Me quiere aplastar la cara Como si fuera una mazota Como si fuera una mazota Por ahí Oh, shit Shoot, 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 shoot Ay, Dios mío Hay que Hay un cabrón Aquí hay un cabrón Ya lo vi, 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 ya lo vi Voy a perder esta partida No No lo voy a permitir Uff 50 No, ya estamos Perdiendo Ay, Dios mío Acá hay uno Yeah Rayo Aquí está Dios mío Aquí hay otros Hay otros Cabrón Hay donde cabrón Ah, mira, 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 mira Aquí hay uno Aquí hay uno Pum Vamos Tú no Cuidado con la Oh, Dios No, no, no No puede ser Me quedan los ojos Bueno, bueno Bueno Lo bueno es que ganamos la partida, ¿no? Ganamos victoria Woo Lo bueno que Cowboy Ryan 007 Oh, sí lo mató Fue el primero que 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 mató Pero bueno Vamos a A ver que si me quedé En segundo lugar O en primer lugar ¿Quién sabe? Bueno Pues me quedé En segundo lugar Ah, no Me quedé En primer lugar Dios mío Yo pensaba que Me quedaban En segundo lugar O sea ¿Qué? 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 What a Frank ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero bueno Ya vamos casi ¿Qué? ¿Cuántos nombres? Yo hice Como 26 kills O sea 26 kills Y pues bueno Chicos Este Disculpen por este Con este audio Que estoy haciendo Ojalá No sé Si me escuchan bien Deja Comodo acá Aquí está Bueno chicos Vamos a agarrar Estas monedas Que están ahí Bueno Llegamos a Hace 13 Bueno Nos ganamos esto Pues bueno Ni modo Así que Así que bueno Chicos Vamos a checar Aquí Cuántos Cuántos niveles Son 42 Nos faltan 4 Para Para 46 Y pues bueno Chicos Pues aquí Está el M16 Clown O sea Clown O sea Clown Y pues bueno Chicos Quiero ganarme Este Pero cuando Llegamos al Nivel 46 O sea Quiero que llegue Al nivel 46 O si no Oh Mira esta arma Pero prefiero Con esta Con esta Si se ve fuego Así que Bueno chicos Espero que Bueno Bueno Pues bueno Este Nos faltan 46 A ver que De De Amage 65 Y De 45 Wow No se ve Nada mal Pero Este Ya faltan 4 Para llegar A 46 Así que Bueno chicos Este Vamos Con La Despedida Pero Pero Mostrando Mi cara Porque Ya tu Sabe Y pues Bueno Vamos Con la Cámara Bueno chicos Espero que les haya gustado El video No olvides Suscríbete a mi canal Dale like Comenta Comparte Con tus amigos Y pues bueno Es tu primera vez Viendo mis Primeros videos Que yo hago Pues Suscríbete Y toco La campanita Para que Te llegue La notificación Que Que videos Suba O que Directos Que yo Haga Entonces Si quieren Que suba Call of Duty O Free Fighter Pues debajo En los comentarios Si subo Free O Call of Duty O Jove Crash Como sea Aquí debajo En los comentarios Comentenme Si quieren Que suba Free Fighter Porque ya Tengo ganas De subir Free Fighter Así que bueno Chicos Empieza A comentar Si subo Free Fighter Así que bueno Chicos Mañana Subo Free Fighter Y pues bueno Chicos Pues sin nada Más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao